La Unión Europea preparó una nueva ronda de sanciones no sólo contra Rusia sino contra empresas de otros países con el objetivo de que Rusia no pueda esquivar las sanciones que Occidente le viene imponiendo. Un poco lo que sucedía era que Rusia lograba triangular el comercio por medio de terceros países y de ese modo acceder a los productos que necesitaba. A partir de estas nuevas sanciones que ya se anunciaron el viernes pasado, incorporan a 87 empresas que tienen sus sedes en Uzbekistán, en los Emiratos Árabes, en Siria, en Armenia y también en China. Sin embargo, del caso de China es interesante remarcar que en el borrador de la propuesta de las sanciones que la Unión Europea trabajó había ocho empresas chinas y que en la lista de sanciones final solamente hay tres. Lo cual data un poco de tensiones o de diferencias o quizás si se quiere de algunos temores dentro de la Unión Europea en relación a cuál va a ser la reacción que tenga China ante esta ronda de sanciones. Para ponerlo en términos concretos, estas 87 empresas que se agregaron a la lista ahora están sujetas a restricciones de las exportaciones para artículos y productos de tecnología avanzada que se consideren sensibles de utilizarse en terreno militar o en terreno civil. Recordemos que Estados Unidos y Europa ya habían restringido las exportaciones directas desde sus países hacia Rusia de productos como los semiconductores, digo los chips y los equipos de radio dado que podían tener potencialmente implicaciones militares. Pero sin embargo Rusia lograba acceder a estos productos por medio de estos terceros países que hoy están siendo sancionados por la Unión Europea. Además de estas sanciones ahora se le agregan 15 productos tecnológicos que o bien se utilizan en el campo de guerra o son parte del equipo necesario para producirlos. Y también otro punto que es interesante de estas sanciones es que sancionan a los buques utilizados para el comercio internacional. Entonces si alguno de estos productos se cambió de un buque a otro en el océano ese buque ya no puede tocar puerto de la Unión Europea y también por ejemplo mercancías que antes la Unión Europea importaba ahora tienen que probar que no hayan utilizado mercancías rusas para producirlos por ejemplo el acero con lo cual es una profundización del proceso de sanciones que venían atravesando. De igual manera me parece interesante mencionar que esta ronda de sanciones que es la decimoprimera no se acota al contexto político de la guerra en Ucrania por la expansión de la OTAN sino que es un largo capítulo de una larga historia de sanciones que viene aplicando Occidente contra Rusia en la última década. En esta oportunidad la particularidad es que las expanden hacia otros países y ya no es directamente sobre Rusia. Lo que me parece interesante mirar de este proceso es las propias tensiones que se generan hacia adentro de la Unión Europea que llevaron por un lado a disminuir el número de empresas chinas que iban a sancionar y que en este marco no podemos pensar en una Unión Europea como un bloque cuya política internacional está completamente alineada. Digo, mientras Estados Unidos está convencido de que lo que hay que hacer es seguir avanzando sobre Rusia, seguir avanzando sobre China con ataques y aislándolas como lo planteó de hecho de forma muy explícita en la última cumbre del G7 en Hiroshima la Unión Europea pareciera estar menos alineada al respecto. Y entre los motivos puede haber una cuestión de corto y mediano plazo ya que sin ir más lejos China es la mayor socia comercial de la Unión Europea los países de la Unión Europea tienen inversiones en China que quieren cuidar, entre ellos Alemania, por ejemplo pero incluso pensándolo en una mirada más estratégica en una mirada más de largo plazo para ponerlo en términos concretos incluso si la Unión Europea lograra derrotar a China lograra derrotar a Rusia y con eso reconstruir parte de la hegemonía europea en decadencia. La pregunta es ¿cuál sería el lugar de la Unión Europea en ese mapa mundial donde logren contener el crecimiento de China? ¿Sería un nuevo mundo unipolar con Estados Unidos a la cabeza? ¿Sería Europa alzándose por un mundo multipolar? Bueno, no tenemos certeza de eso hoy ni siquiera hay muchas certezas dentro de la Unión Europea de cuál es el programa futuro pero lo cierto es que por el momento la Unión Europea está jugando parcialmente el juego de Estados Unidos y digo parcialmente porque mientras se alinean por completo en relación a las sanciones contra Rusia en relación a China parecieran no aplicarlas y no atacar tan contundentemente como lo hace Estados Unidos digo, no están alineados de forma integrada ni tienen políticas de sanciones completamente radicales hacia China por el momento lo cual nos dice que el escenario en el viejo continente en relación a China está un poco más abierto así que para seguir más noticias sobre China y sobre el contexto internacional sigan esta columna semanal de la mano de Barricada TV y sigan nuestros resúmenes de noticias en donchennews.org